Mi nombre es Octavio Pérez, pero me gusta que me digan Tavo. Tengo 12 años y mis papás me acaban de cambiar a esta escuela primaria para poder seguir estudiando. Así es, jóvenes. Octavio es el nuevo del salón, por lo que les voy a pedir que lo apoyen para que se ponga el corriente hasta donde vamos. Oiga, maestra Isela, como que ese chavo ya está muy grande para ir en sexto de primaria, ¿no? Sí, debería estar en secundaria, pero seguro es un burrote muy cabezón. Las orejas de burro ya las tiene, nada más le falta la cola. A ver, silencio, jóvenes. No voy a permitir que haya falta de respeto entre ustedes. Y menos con Octavio que se está integrando al grupo. Así que se respetan o les pongo mala calificación en conducta. Y tendrán que ir a lavar los baños y el patio. Así está mejor. Pasa a sentarte a tu lugar, será el que está entre Erika y Saúl. Sí, maestra Isela. Está muy raro. ¿Por qué? Me gustó. Está buena. Ahora que no está la maestra, a ver si son tan hombrecitos y me vuelven a decir burro. Órale, quiero escucharlo. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Te mordieron la lengua los gatones? Vamos, quiero escucharte para romperte la cara de un golpe de hilo. Tú, tú, eres un burro. Pero mi amigo es una gallina. Mira cómo está temblando. Parece que se borina en los pantalones. ¿O no crees que es una gallina? Sí, es una gallina. Una gallina miedosa. Entonces, no vale la pena hacerle nada a mi tau. Ahí va Fedra. Fedra. Fedrita, mi sabor es Fedra. ¿Quién es esa chava tan hermosa? Es Fedra, van Sextoa. Es la niña más hermosa de toda la primaria. A Eric le gusta Fedra, pero Fedra no le hace caso porque anda con Iván. Hoyita para las babas. Nada más falta que te echen la sal para que te revuelques entre tus babas. Babotas. Fedra nunca te va a hacer caso, babotas. Y menos porque Iván es el más popular de la escuela y todas las niñas quieren con él porque es la estrellita del fútbol. Yo también soy muy bueno para el fucho. Soy el mejor defensa. ¿Neto? ¿De verdad lo eres, Tavo? Sí, soy el mejor defensa. ¿Para qué? Hay que ver, ya tendrás oportunidad para demuestrarnos qué tan bueno eres. Pues en donde quieran y cuando quieran se los demuestro. Ya va a empezar la liga del fútbol en la primaria para saber cuál es el mejor equipo. Y nosotros le tenemos que ganar al Sextoa, aunque ellos tengan a Iván. Pues conmigo en el equipo ya estuvo que les ganamos. El Sexto B va a ser el mejor en el fútbol. El mejor. ¿Ya llegué? Ay, qué bueno, mijo, que la comida ya está lista para que comas. Dime que te portaste bien en tu primer día de clases, Octavio. ¡Dímelo! Pierde cuidado, ma. No maté a nadie. Todos se fueron vivos a sus casas. Muy chistosito, ¿no? Ándale, métale a ver las manos que llevamos a comer. No es bueno cómo le hablas a tu hijo, Casandra. No seas tan seca con él. Sé más maternal. Pareciera que no es ni tu hijo. A ver, suegra. Ya le he dicho que a mi hijo le educamos a Samuel y yo. Usted es la abuela y ya tuvo su tiempo para educar a sus hijos. Tavo es mi hijo, así que yo lo edujo como yo quiera. ¿Estamos? Mamá, ¿sí me ayudas con la tarea de matemáticas? Es que no le entiendo nada. ¿Sí me ayudas? Ahora no, Tavo. ¿No ves que estoy viendo una película? Justo me molestas en lo más interesante de la película. Ándale, llévete a tu cuarto. Es que mamá, tengo que hacer la tarea. Ayúdame, por favor. ¿Cómo fastidias, Octavio? Espérate a que llegue tu papá de su trabajo y entonces ya, déjame a mí en paz. Ya le perdí el hilo a la película. A ver si lo vuelvo a agarrar de nuevo. Tú sabes lo que yo siento, Miguel, pero yo no puedo... Mamá. Te quedaste dormida. Ay, hijo. Se estaba esperando. Ay, pero ¿por qué llegas tan tarde? Porque fue cierre de mes y había que sacar toda la contabilidad. Te voy a calentar la cena. No, no, no te preocupes, mamá. Sería una esta cosa al pastor antes de venirme para acá. Ay, hijo, eso no es cenar. Ay, lo sé, mamá. Pero no es todos los días. No me regañes. ¿Para qué me estabas esperando? Para decirte que Tabo tuvo su primer día de clases en la nueva escuela y le quiere echar muchas ganas al estudio para no volver a reprobar el año. Ay, lo veo tan entusiasmado, mijo, que creo que debemos apoyarlo para que no vuelva a pasar lo mismo que la escuela anterior. Sí, así es. Él también se quedó esperándote ahí sentadito en el comedor cabeceando para que lo ayudaras con su tarea de matemáticas. ¿Sabes qué son su problema? Hijo, por favor, ayúdalo. Por supuesto que sí, mamá. Lo único que quiero es que Tabo siga estudiando y que no se nos pierda en el camino. Te prometo que mañana antes de que se vaya a la escuela lo voy a ayudar. Ahora vengo muerto y lo único que quiero es dormir. Oye, hijo. Mira, yo sé que a tu mujer le molesta que me meta, pero siento que no está muy cercana al niño. en lugar de ayudarlo lo aleja cada vez más de ella. Mamá, Cassandra hace lo que puede. Mira, tiene tantas cosas que hacer que entiendo que a veces no puede ayudar a Octavio. Además, él tiene que esforzarse más porque ni su madre ni yo vamos a estar toda la vida ayudándolo. No voy a dormir. Descansa. ¿Quieres otra tortilla, mi hijo? No, abuelita. Lo que quiero es que mi papá se despierte para poder hacer la tarea de matemáticas. Voy a ver si ya se despertó. Tú sigue desayunando. No, no, no. Usted no va a ir a despertar a Samuel. Ayer llegó muy tarde, muy cansado del trabajo. Por lo menos le queda una hora de sueño más. Así que déjelo dormir. Pero Cassandra, Tavo lo necesita. Tiene que llevar esa tarea a la escuela. Sí, mamá. Aparte se me está haciendo tarde para irme. Pues ni modo. Te vas a tener que ir sin tu tarea hecha. Ojalá que tu maestra te regañe y te castigue para que te sirva de escarmiento y así pongas más atención en clase. Además, a tu maestra se le paga para que te enseñe y haga su trabajo. Así que órale, vete ya a la escuela. No quiero que me vuelvan a hablar por tu culpa. Ándale. Y mi beso. Es increíble que quiera despertar a su hijo cuando se mata trabajando para que todos estemos bien. ¿Qué inconsciente es con su hijo, suegra? La verdad, no puede ser. No es posible, Octavio. ¿Fue tu primer día de clases y tu primera tarea y no la haces? ¿Me quedaste mal? ¿En qué quedamos? En que ni a usted ni a mi abuela Celia les iba a quedar mal y le iba a echar muchas ganas a la escuela. Dime por qué no hiciste la tarea. Porque la verdad es que no la entendí cuando usted nos explicó. Además, soy muy malo para las matemáticas. ¿Me puede volver a explicar para poder hacer la tarea? Mira, Octavio, no puedo detener a todo el grupo por ti. Ayer pregunté si no había dudas y tú no dijiste nada. Ahora voy a dar otro tema porque hay un plan de trabajo que cumplir. Quizás alguno de tus compañeros que sí entendió te puede explicar saliendo de clases. ¿Quién puede ayudar a Octavio con la clase de ayer? Yo, maestra. Yo lo ayudo. Muchas gracias, Luisa. Vamos a continuar con la clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!